Tenemos visitas en el estudio porque hay un gravísimo problema, obviamente, planteado a partir de la economía argentina, la inflación, lo que en algún momento fue también la pandemia, y es el tema que afecta directamente a los mecánicos dentales en San Juan y a los odontólogos, los profesionales odontólogos de la provincia de San Juan. Y está con nosotros el doctor Sergio Clodevil y el doctor Rodolfo Echegaray. Bienvenidos. Buen día. Hola, buen día. Amigos de la vida. Amigos de la vida. Se te cargo. Sí, sí, sí. A ver. ¿Cómo se soluciona el problema de un profesional odontólogo cuya actividad requiere de elementos que se cotizan en dólares, que no son reconocidos, por ejemplo, por las obras sociales, y que si son reconocidos por las obras sociales son pagos dos, tres, cuatro meses más tarde en un país con el 6% de inflación mensual? La verdad que yo no sé cómo hacen ustedes para soportar, digamos, un costo que a medida que avanza se va tornando en un costo geométrico, no matemático. Se va doblando, ¿no es cierto? Totalmente. Sergio. Es muy difícil. Nosotros tenemos que luchar con dos cosas. Primero, con los costos de nuestros materiales, que son casi el 90% importados. Dólares. En dólares. Con inflación en dólares. Y el segundo problema es la inflación que tenemos, porque a nosotros no nos pagan todos los días, sino nos pagan a los dos meses diferidos, en el mejor de los casos, dos meses, en el peor de los casos, tres, cuatro meses. Tenemos obras sociales que están atrasadas más de eso. Acá hay un componente que son tres. El prestador, la obra social, y el paciente. El que sufre acá las consecuencias del paciente. Nosotros las sufrimos también en forma directa por los magros sueldos que tenemos, aranceles. Yo te mostraba antes de empezar esta nota, nosotros nos regimos por una estructura de costo que se hace con costos directos y costos indirectos. De ahí se forma y sale el arancel de la prestación que tenemos que hacer. Esa estructura de costo que tenemos nosotros con lo que nos pagan, hay una diferencia muy grande. Te di el ejemplo de la consulta en obra social provincia. 900 pesos pagados a tres meses contra una estructura de costo que sale 7.000 pesos la consulta. es un desfasaje muy grande que lo tiene que asumir el profesional. Por eso, para resarcir esa situación se cobra diferencia en el consultorio. Si no, no podríamos existir. No podemos subsistir como está imposible. No hay otra alternativa. No es un problema que es de ahora, es un problema que venimos acarreando ya hace muchos años. Acércate al micrófono, Loli. Lo que pasa es que esto se ha ido incrementando, la inflación ha ido subiendo y, bueno, hoy día ya se torna insoportable. El atraso de las obras sociales no viene de ahora, viene de hace mucho tiempo. Pero, como te digo, hoy día ya no nos quedan espaldas para poder aguantar. Porque están pagando a los tres meses, dos meses, tres meses, cuatro meses. Estamos hablando de las obras sociales en general. En general. Sí, de todas las obras sociales. Yo recuerdo que en algún momento se hacía la diferencia entre lo que eran las obras sociales sindicales, las obras sociales empresarias, por ejemplo, y la obra social de la provincia que funcionaba y pagaba prácticamente al día. También hay problemas con la obra social provincia. Sí, totalmente. La obra social provincia, aparte de que tiene unos aranceles que no, muy bajos, por ejemplo, en la odontología no nos pagan desde el mes de diciembre. En diciembre todavía no cobramos. Ahora, como defensa, el interventor de la obra social provincia dice que en realidad la demora se da por dificultades administrativas que tienen los colegios profesionales. Porque ellos pagan en tiempo y forma. Que en realidad, cuando digo la última controversia que hubo con la obra social, recordemos que los psicólogos no tienen convenio, se les cayó el convenio justamente por las dificultades que tienen ustedes, no aceptan el canon que pagaría la obra social y creo que era con los médicos de los chicos también tenían algunas dificultades y decían no, no, nosotros pagamos, son los colegios los que no pagan. No, no, no. Ustedes han hecho política gremial digamos profesional, ustedes conocen el colegio odontológico. No, no, en el caso de la obra social provincia no paga el mes de diciembre. O sea, el colegio, el círculo odontológico en este caso no recibe el pago del mes de diciembre. Hay sistemas en el caso del círculo odontológico que bueno, lo van tratando de manejar un poco con los prestadores. pero la verdad es que no pagan desde el mes de diciembre y los aranceles son muy bajos. Entonces no nos queda otra alternativa que cobrar un diferencial. Ahora, además de estas dificultades dada la política de importación que tiene el gobierno nacional por la carencia de dólares y de reservas que tiene hace que en la mayoría de las actividades falten insumos. Esta mañana nos decían que en el rubro de las librerías están teniendo algunas dificultades por falta de papel, por falta de elementos que son pareciera ser mínimos pero en volumen no son muy importantes. Los famosos anillos que llevan los cuadernos y demás. Los insumos sé que son todos importados en el caso de ustedes también tienen dificultades para la provisión de estos insumos. Totalmente. Es decir, están pero se consigue la cuenta gota pero los que están han sufrido una inflación en dólares lo que les comentaba superan a la inflación en dólares. Yo recuerdo que inclusive en el tiempo de pandemia tampoco les reconocían obviamente los trajes protectores que había que ponerse porque no sabíamos ante quién estaban y eran un costo importante. Era un costo importante. No sabía si el paciente estaba contagiado o si vos estabas contagiado. Eso nunca se... No, pero gracias a Dios pasó eso. Aparte nuestra actividad era bastante complicada. Muy chingosa. Estabas ahí en la boca. Trabajamos con la saliva. Claro. Estaba... El virus. El virus. Muy complicado. ¿Han tenido algún tipo de diálogo o ustedes conocen más o menos cuál es la postura del círculo odontológico como para sentarse con las autoridades y decir bueno esto lo tenemos que solucionar porque vos decís cobramos la extra en el consultorio? Bueno, hay mucha gente que es humilde y no tiene directamente como para pagar la extra. También depende del nivel económico o de ingresos económicos del paciente. Totalmente. El círculo que ha hecho algo... Sí, el círculo se mueve permanentemente. Está en contacto con las obras sociales y está negociando día a día se hace eso. Nuestros representantes que son el círculo odontológico son los que negocian pero se ven muy atados. ¿Por qué? Con las obras sociales y nacionales también. Con todo. No hay solución muy factible de hacerla si no es con una reestructuración de costos para... Obviamente el mismo drama lo viven los mecánicos dentales. No. Los mecánicos dentales trabajan directamente con nosotros. Es decir, con nosotros somos los que le pagamos. Ellos no reciben las obras sociales. Ellos no tienen atención con el paciente. Ellos tienen un trato directo con nosotros. Con el profesional. Con el profesional. Es como si fuera un insumo más de ustedes, digamos. Es un insumo más. Es como tienen que comprar anestesia, cirucaína, no sé, por no dar un nombre comercial. Ellos también padecen el tema de los costos porque también trabajan todos con materiales importados. En general la mayor cantidad de pacientes son asociados a la Aurelsa en Provincia o... Sí, en su gran mayoría. En su gran mayoría. Es decir, el primer paso para una solución pensando que se pueden sentar en una mesa cada uno de los protagonistas de este problema sería... Tres somos los protagonistas. Claro, pero en primer paso tendría que ser con la Aurelsa Provincia y decir, che, yo doy el puntapié inicial, le subo el valor de la contraprestación, digo, algún... algún... algún camino que los lleve a tratar de que finalmente el paciente no sea el que pague todos los costos. Sí, están... se está negociando permanentemente. Y que no reciben una respuesta todavía. Y, no sé, todavía... Yo creo que... Esto es como te decía recién, no viene de ahora, es largo, es largo. Lo que pasa es que hoy día se está tornando ya medio insoportable, pero... este... el... en este caso el círculo odontológico, las autoridades del círculo odontológico están permanentemente en... en contacto con... no sólo con la obra social provincia, sino con todas las obras sociales. Este... tengo entendido que... en... el año pasado, en todo el año, la obra social provincia ha tenido un... un aumento, creo que, del 70%, una cosa así. Pero a eso sumarle, que primero venían... venían atrasadas de antes. Este... y después la inflación de los últimos meses y todo eso... es un desfasaje muy grande. Cuando negociás siempre llegás tarde con respecto a la inflación, lo que pasa en todos los rubros. Claro, esto es lo que pasa... En todos los rubros. Cuando vos negociás, ya se comió la inflación dos meses más. Cuando llegás a cobrar lo que negociaste ya llegás tarde, digamos. Sí, el 6% ese lo discutamos un poquito, el 6, 7% del INDEC hay que discutir. Sí, por ahí no sube la papa y entonces dicen no, es menos. En realidad suben los insumos a valor del dólar billete que es mucho más. ¿Cómo encarás el desarrollo? ¿Cómo encarás el... del profesional, el perfeccionamiento del profesional? El profesional tiene que hacer jornada, tiene que ir a congreso, tiene que ir... los cursos, las jornadas, todo eso sale muy caro. ¿Cuántos años de profesión tenés, Sergio? Y tengo 40 años. 40. Sí. ¿Vos, Lolita? Digamos que empezó a hacer la profesión a las 12. Sí, claro. Y yo... Año 81. Tengo más o menos 30 años. Sí. 30. 30. ¿Has visto una situación más o menos así en el largo recorrido profesional? Yo fui presidente del círculo dos periodos y pasé por toda la secretaría. Es decir, que conozco bien el tema este y cuando fui, te estoy hablando de hace casi 15, 20 años atrás. Esto era lo mismo peleando siempre pero no era con la inflación que teníamos ahora. Cuando tuvimos la época de Alfonsín, la hiperinflación, tuvimos que dejar de atender obras sociales. Era imposible atender. Era imposible atender. Es tan duro. Ha escuchado, ¿no? Pero por supuesto. Es tan duro. Claro, y los que causaron el problema después se presentaban como los salvadores. Bueno, ya no me meto A mí me gustaría volver un poquito al tema que dijiste, tocaste recién sobre el perfeccionamiento de los colegas odontólogos. primero que es un punto importantísimo y sobre todo para los chicos que son nuevos en la profesión. ¿Cómo enfrentan los nuevos? Bueno, en ese sentido el círculo odontológico tiene una escuela de mejoramiento y gracias a Dios les puede dar facilidad a los chicos para los cursos. A los chicos y a los grandes. Nosotros también los hacemos y nos financia digamos el costo del curso que hay veces que son cursos muy caros porque hay gente que viene de afuera y de larga duración de larga duración son cursos teóricos prácticos entonces ¿Cómo está la Argentina en aparatología? Mi mamá era dentista y me acuerdo que venía gente venían pacientes de otros dentistas era odontólogo y hacía radiología venían pacientes de otros dentistas se sacaban la placa y después se la llevaban al dentista de cabecera eso se terminó los sillones absolutamente modernizado el tan temido torno claro tu madre trabajaba con torno correa a pedal era peor había que pedalear bueno por eso ahí empezó Chegaray que ahora se monta en bike pedalea gran bike dejó el torno y siguió con la bicicleta no con respecto a lo que vos estás diciendo Argentina ¿cómo está en aparatología con respecto al mundo? estamos actualizados realmente estamos actualizados y nuestros profesionales en el mundo realmente son muy reconocidos es decir en eso el problema de todo eso volvemos a lo de recién son los costos ¿cuánto cuesta un sillón de esos con miles de brazos que vienen ahora y agua y el torno y ahora cada uno de los odontólogos saca el mismo la radiografía ¿qué estamos hablando? ¿en dólares de cuánto aproximadamente? yo no sé en dólares pero en pesos tenés un sillón bueno de último 2 millones y medio 3 millones de pesos ¿cómo hace el nuevo? no bueno para para estoy hablando de un sillón tenés posibilidades bastante más económicas atendeme en un Toyota sale más barato un auto que un sillón claro pero ¿cómo es el dentista recién recibido? que no tiene la capacidad no, no bueno por eso te digo tenés posibilidades más económicas estamos hablando de un nivel súper y por ahí te sale más obviamente que son productos que son importados totalmente hay fábricas acá y son bastante buenos hay fábricas en Argentina este este bueno en realidad vos entras a una sala de tortura más que un sillón ellos te ponen ese ganchito ahí con agua en la boca es una tortura necesaria absolutamente totalmente absolutamente es una tortura que se traslada que se transforma en bendición cuando en la madrugada del domingo te agarró la muela no encontrás a nadie y dices uy lo voy a llamar el Sergio Belolo y te dicen sí ya veniste al consultorio ya voy a aprovechar que están los dos profesionales del rubro el técnico de River en una declaración en esta conferencia de prensa que hace dijo algo que parecía ser políticamente incorrecto porque le preguntaron por los chicos de las inferiores y demás y él dijo yo le pediría a los representantes de cada uno de los chicos porque ahora desde chico tienen representantes es que le cuiden la salud bucal sí a ver aprovechemos para decir aquellos aquellas personas que tienen una salud bucal deficiente pueden sufrir lesiones de desgarros digamos muchas otras están más expuestos a tener lesiones por ejemplo para el ejercicio de una actividad física bueno que en realidad tenés que ver la boca como en todo en un contexto claro él se refería a otro contexto yo creo que aparte pero sí puede producir pero él a lo que se refería era otro contexto que más de preocuparse que había que preocuparse por la salud del niño que llegue con buena salud y no preocuparse por donde iba a invertir la plata y la educación la salud yo recuerdo un técnico de San Martín aquí de un club de San Juan que lo primero que le dijo al que fue gobernador de la provincia y en ese momento presidente del club dice mire cuídele la salud al bucal a sus jugadores porque muchos de ellos sufren desgarros justamente porque la infección que pueden tener en la boca y bueno las infecciones afectan totalmente no sabría decirte si a un desgallo si precisamente pero pero sí afecta toda la acá tengo dos preguntas de oyentes para el doctor Echegaray si soy diabético puedo ponerme un implante además mi esposa está embarazada ¿puede realizarse algún tratamiento dental de mejora en la boca? para la señora que está embarazada sí es más tiene la obligación de tratarse la consulta de la mujer embarazada es trimestral en el odontólogo y puede recibir te diría casi todos los los tratamientos odontológicos en el caso de la persona diabética para recibir implante bueno cuando el diabético está controlado todo sí es un puntito a tener en cuenta en el caso de la implantología pero sí se puede poner con los controles de la diabetes y todo y con un éxito del 100% del 100% y este es para el Sergio y es mía no pero escuchá escuchá lo que voy a decir principales anunciantes en la televisión argentina en este momento cremas para mujeres supermercados con ofertas detergentes y dentífricos la pregunta me va a ir a la siguiente son todos los dentífricos iguales con todas esas propiedades que dicen que tienen sin duda hay hay distintos dentífricos sí hay distintos y distintas calidades para la sensibilidad entonces para la sensibilidad viene con un medicamento especial sí hay hay distintos ¿cuál es el mejor? no el que se recita sensodino y el mejor es el cepillo el cepillo el cepillo más importante que la pasta es la técnica de cepillado tener un buen cepillo y hacer una buena técnica de cepillado tener una higiene bucal es primordial para eso recurrir al odontólogo trimestralmente como lo dijo el doctor Echegarán y un oyente nos dice pasarelo lo llevaba a Gallardo muchas veces al dentista porque se lesionaba mirá está bien dale hay que cuidarla no sin duda para todo deportista tener una salud bucal como toda la salud el que sale en los precios justo está bien que además no se consigue no hay ninguno pero es más importante recargar y el implante es para toda la vida o hay que hacerle mantenimiento cuál implante te referí el bucal el bucal biológicamente nada es para toda la vida biológicamente nada es para toda la vida no por supuesto es verdad requiere algún cuidado especial si requiere como todo requiere más el mantenimiento nada es para toda la vida nada es para toda la vida preocupate por eso porque estás tan seguro de todo me voy a empezar a ocupar de todo sí Lolo muchas gracias no por favor chico gracias gracias a ustedes gracias a ustedes muy gentiles y vamos a para cuando quieras vamos a pelear bueno junto con los médicos junto con las otras profesiones que también tienen el mismo el mismo problema lo que pasa que este a ver un país con 100% de de inflación y proyectado al 120 para este año te da pocas posibilidades de subsistencia si no tenés las bases económicas o de mucho tiempo que las hiciste vos o que ya las traigas de familia y además los que están encargados de dar las soluciones deben encargarse de los temas de interés general y no de resolver problemas particulares otra pregunta Elena ¿qué es la piorrea? la piorrea antiguamente se llamaba piorrea es la enfermedad periodontal la enfermedad periodontal empieza con una gingivitis que es la inflamación de las encías continúa con una periodontitis que es la reabsorción del hueso por la bacteria que empezó con la gingivitis que antiguamente es lo que le llamaban piorrea la periodontitis es lo que antiguamente le llamaban piorrea que tiene distintos grados distintos niveles siempre tiene el profesional yo voy a revisar la decisión que tengo del profesional que me atiende de la salud bueno muchas gracias pausa ya volvemos por favor gracias a ustedes